Hola, Makers, ¿cómo están? Un gusto tenerlos en esta, la última conferencia de nuestro ciclo de conferencias del BID, Business of Entertainment Administration Talks. Si alguno se está preguntando qué significaba BID, ahí está la respuesta. Esa, cada una de las letras significa eso y para nosotros es muy importante llevar a ustedes, o era, y lo sigue siendo y lo seguirá siendo, llevarles a ustedes las mejores herramientas que les pueda ayudar a crecer, a desarrollarse, a conectarse y a seguir creando ideas locas que transformen a la industria del entretenimiento y que sobre todo entretengan a la gente. Pero ahora me toca a mí dar una conferencia. Voy a tratar de ser muy específico, pero sí quiero mencionar que mi conferencia va a ir dirigida muy específico al tema de mercadotecnia y de negocios, que al final de cuentas es lo que nos reúne el día de hoy. Una conferencia que va dirigida a las empresas o a las personas que están empezando a emprender con este, con esta intención de generar productos y marcas sólidas en la industria del entretenimiento. Entonces, pues vámonos, vamos a la presentación. La conferencia la denominé entretenimiento Omnicanal, futuro de la industria. Y aunque en muchas de las empresas ya lo están aplicando, sin embargo, creo que a veces no hemos terminado de entender exactamente cuál es el objetivo de que el entretenimiento sea Omnicanal y que llegue a todas las personas de todas las maneras. Ahorita les vamos a explicar un poquito más, les voy a explicar un poco más sobre lo que esto significa. Bueno, me voy a ir un poquito atrás y no voy a tratar de hacerlo aburrido porque a veces para muchos la historia puede ser aburrida o no. Si me ayudan a quitarlo de pantalla completa para poderlo tener aquí, yo lo puedo mostrar sin problema. Ya tenemos acá. La mayoría de la gente cree que la historia del entretenimiento se remonta al teatro griego, pero en realidad el entretenimiento ha existido desde el día uno del ser humano. Y les voy a explicar esto y te les voy a decir por qué. Es muy importante que entendamos porque a veces nos dedicamos al entretenimiento y ni siquiera sabemos qué hacemos. Si lo decía Arturo Saldívar ayer y antier, a veces es así como ah, pues tú te dedicas al cine, tú te dedicas a la música, tú te dedicas a los conciertos, tú te dedicas a los parques temáticos. Y en realidad todos nos estamos dedicando a lo mismo. Por eso la industria se resume en una sola palabra. Pero de ahí viene un poco la omnicanalidad. O sea, vamos a irnos hacia muchas partes, pero hay que tratar de entender de dónde venimos y por qué lo hacemos y cuál es la justificación real para poderle llegar a esa gente allá afuera. Entonces, desde el siglo V ya existía entretenimiento, incluso muchísimo antes del teatro griego. Entonces, había baños termales, juego de gladiadores, carreras de carrozas y eran formas de entretenimiento muy, muy, muy antiguas, 500 años antes de Cristo, en donde ya existía esta idea de vamos a reunirnos para divertirnos, para distraernos o para cualquier otro tipo de tema en sociedad. Pero luego, 400 años después, en el siglo I antes de Cristo, llega el teatro griego y entonces se transforma ya en algo, en una especialización de cómo se tiene que generar entretenimiento para poderlo llevar en un escenario con un público del otro lado, con ya ciertas características muy particulares. Y, bueno, avanza a través de la historia con la edad media, con los juglares y la danza, que si se dan cuenta, desde incluso desde los gladiadores, mucho del entretenimiento fue dirigido directamente desde la clase alta, ¿no? Estaba un poquito específico para ellos y la demás gente de la clase media, la clase baja, lo veía como de por añadidura, vaya. Y luego podemos ver, llega el renacimiento, el arte, la música, el teatro, todo se transforma. Luego llega la Belle Époque, que es la transformación económica a partir de la tecnología, la ciencia y la moda de aquella época. Y luego, muy conectados a la Belle Époque, llegan las juergas y el cabaret. Y entonces aquí es donde me quiero detener, porque el cabaret llegó para eso, ¿no? O sea, épocas complicadas, en un mundo complicado, en aquella época en donde lo más que querían era desviar la atención, hacer más llevadero a algo de la crisis que vivían, tal vez guerras, etcétera, guerras civiles, guerras mundiales, etcétera. Y entonces se termina convirtiendo, y por eso lo marqué en rojo, en desviar el camino correcto de la gente o caer en toda clase de vicios. Y se empieza a considerar como algo malo el entretenimiento. Y incluso ahorita en la conferencia que tuvimos con Luis de Llano, justamente lo venía comentando y lo dijo, es que hicimos a Vándaro con el único objetivo de divertirnos. Y éramos jóvenes que queríamos divertirnos y fue tachado, fue estigmatizado y fue llevado por un camino que no era el objetivo principal. Y entonces, digamos que fue socavado y fue eliminado para muchos. Sin embargo, a lo que quiero llegar con esto es que el entretenimiento ha estado siempre estigmatizado a través de la historia como algo que viene de cosas que nos llevan a algo malo para muchísima gente. Entonces, dedicarnos al entretenimiento para muchos, ah, pues es que yo me voy a dedicar a la música. Y entonces tus tías o tu abuela o decía, oye, ¿cómo? Pues vas a vivir de esto, no te puedes dedicar 100% a esto. Y por eso les quise mostrar todo el tema de la historia, porque al final de cuentas venimos de un estigma de muchísimos siglos en donde el entretenimiento no ha sido visto siempre bien por todas las sociedades. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está pasando es que nosotros nos estamos dedicando a una industria donde tenemos que empezar a formar las bases sólidas y sobre todo en un país como México y Latinoamérica, donde todavía existe este estigma para mucha gente que se dedica al entretenimiento, decide estudiar música o decide estudiar teatro o decide hacer las cosas de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Y esta frase me encanta porque dice una cosa muy cierta y entonces es cuando te cambia completamente el chip. Divertido no es lo contrario de serio. Es decir, divertido no es lo contrario de lo profesional. Divertido no es lo contrario de lo bien hecho. Divertido no es lo contrario del liderazgo. Divertido simplemente es lo contrario de aburrido y nada más. Entonces, ¿qué pasa? Si entendemos que el entretenimiento es solamente lo contrario aburrido, entendemos que no por eso tiene que dejar de ser profesional y tiene que ser un negocio serio en donde las cosas se tienen que hacer bien. Entonces, por eso esa frase me encanta porque dice divertido no es lo contrario de serio. No estamos haciendo cosas que no requieran una estructura, una organización, un crecimiento y una forma de hacer las cosas bien hechas. Divertido simplemente es lo contrario de aburrido. Entonces, mientras lo veamos de eso, de esa manera, entonces entendemos que hay que hacer el entretenimiento de una buena forma y dejar de lado el estigma, dejar de lado cualquier otra cosa que nos afecte o que nos haga hacer las cosas con un bajo perfil o poco profesionales. Entonces, entretenimiento justamente es eso, es entretener. Y lo hemos dicho muchísimas veces, es tener a una persona, tiene todo su día trabajando, llega un momento del día en el que lo entretienes, lo tienes entre dos cosas, entre su trabajo y tal vez la hora de dormir y te distraes con una película de Netflix y entonces en ese momento estás entretenido. Eso se trata entretener, es solamente distraer a la persona de dos momentos de su vida entre una cosa y otra para distraerlo hacia otra cosa. Y entonces, de entretenimiento surgen muchísimas variantes, desde los deportes, cine, teatro, danza, música, parques temáticos, en fin, me podría ir y no terminaríamos porque todo tiene el mismo objetivo. Y les digo todo esto porque ahora sí llegamos al tema de la omnicanalidad, y no vamos a poder entender omnicanalidad si no entendemos primero la multicanalidad. La multicanalidad para muchos podrían decir, ah, sí, pues yo soy omnicanal porque yo tengo todos mis productos en diferentes canales y entonces yo subo mi obra de teatro en las redes sociales y también lo publico en los periódicos y también tengo mi web y también lo anuncio en radio y entonces hago todo y es multicanal. Sí, es multicanal y estás haciendo una estrategia de distribución mediática de tu contenido, pero no estás teniendo omnicanalidad. Omnicanalidad cuando es cuando giras alrededor de esa persona que es tu público objetivo, la persona que está ahí al final, que dices, ah, identifiqué que es Omar, que es el que se dedica a esto, le gusta a esto, consume estos medios, lo consume de esta manera, ha visto 20 mil veces mi producto, ha navegado por mi web y ahora le voy a lanzar un aviso por acá y entonces lo personalizas de una manera en la cual el cliente ni siquiera se da cuenta de que ya está envuelto en un mundo que creaste específicamente para él sin sonar obviamente maquiavélico, sino creaste un mundo en donde sabes que estás donde él está más que haciendo que él venga donde tú estás. Entonces conviertes las cosas de otra manera y lo haces completamente al revés. ¿No? Esto tiene toda la lógica, es decir, hoy en día el entretenimiento no puede ser multicanal o puede serlo, pero no tendrás el mismo impacto que si eres un entretenimiento omnicanal, es decir, centrado completamente en el cliente, centrado completamente en ser ininterrumpido, personalizado y contextualizado a lo que tu cliente consume 100%. Eso es lo más importante. Todos los canales tienen que estar conectados para que el cliente simplemente almacene la información de forma que si comienza a comprar, por ejemplo, entra a la página web y luego no terminó la compra, se va a su celular y entonces su celular puede continuar con la compra. Sabemos que al final en el entretenimiento dependemos de muchísimos factores para podernos, para poder enganchar al público o para poder tenerlo siempre. Necesitamos de proveedores, necesitamos de diferentes cosas. Y voy a mostrar algunos ejemplos para que quede un poquito más claro a qué me refiero con entretenimiento omnicanal. Voy a poner tres ejemplos muy específicos que no todos son de entretenimiento, solo el primero que es Netflix, pero a todos les pasa que entras a Netflix y los que tienen Netflix en su casa te muestra los programas de interés para ti, te dice, dejaste de ver esta película, aquí está para que la termines de ver, vas en el capítulo 5 de tal serie, no te olvides, sé que te gusta este tipo de contenido, aquí está, acabamos de sacar este estreno, estas son las tendencias, sigue la película en tu celular, si no la puedes terminar de ver en tu pantalla y estás todo el tiempo conectado con ellos y los acompañas a todos lados. Luego Best Buy, por ejemplo, Best Buy es una empresa que a mí en particular me gustaba mucho cuando estaba en México, desgraciadamente por la pandemia desapareció en nuestro país, pero es una empresa que era impresionante porque yo a veces navegaba por Best Buy queriendo comprar algún producto y de repente me llegaba la newsletter a mi correo electrónico y venían los productos que yo había navegado sobre ellos y que ellos se dieron cuenta que yo tenía interés sobre ellos. Ni siquiera era, y cualquiera podía decir, ah, eso es muy fácil, conectas y entonces te das cuenta y lo ligas, pero al final de cuentas hay una infraestructura de personalización muy específica detrás de unas empresas como esas, ¿no? Y al final también tienen un soporte técnico personalizado, si algo te falla vas directamente, te lo cambian, etcétera. Y bueno, el máster de másters que es Amazon, que tiene esa personalización también de que si no lo terminaste de comprar en la web, lo puedes terminar de comprar en línea y al mismo tiempo vas a, puedes pedir todo en un clic, volver a pedir el mismo producto en un clic, cambiar las direcciones, hacer, tener recomendaciones, en fin, es todo un sistema que está pensado para que tú sola, tú no tengas que complicarte la existencia y no batalles. Entonces me van a decir, Omar, ¿a dónde va todo esto? Ya me perdí, yo perdón, yo no soy mercadólogo, no entiendo, pero no te preocupes, te lo voy a explicar de una manera más sencilla con el siguiente ejemplo. My Disney Experience es un ejemplo clásico, gran ejemplo de omnicanalidad. Para las personas que no han ido a Disney pueden darse cuenta que en Disney han generado una experiencia omnicanal en la cual desde el momento que estás en tu ciudad, antes incluso de ir a Orlando o a Los Ángeles o a Anaheim o a cualquier parque en alguna otra parte del mundo, tú planeas tu viaje y administras tu viaje desde que estás en tu ciudad y dices, ah, ok, pues quiero ir a Disney, tengo estas fechas, tengo esta, quiero ir estos días. Entonces planificas el hospedaje, planificas la transportación, planificas incluso desde tu app qué restaurantes en donde vas a cenar e incluso reservas tu Fast Pass, que es esta parte de poder acceder más rápido a ciertas atracciones en donde puedes ver cuántas atracciones, cuántos Fast Pass quedan disponibles. Entonces dices, ah, es que el Magic Mountain todavía está disponible, entonces quiero reservar desde ahorita mis Fast Pass, porque son filas de tres horas y me voy a tardar muchísimo. Entonces puedes planear todo, incluso puedes planear a qué hora quieres tomarte la foto con Cenicienta y a qué hora tu hijo se va a tomar la foto con Pinocho y en fin, o sea, tienes todo conectado en el mismo lugar y además tienes una Magic Band como la que ven ahí en la imagen que simplemente te da acceso a todo. Tienes acceso al parque con la Magic Band, acceso al hotel con la Magic Band, acceso a los restaurantes con la Magic Band, acceso a todos lados con tu Magic Band, no tienes que hacer absolutamente nada. Y además tienes una aplicación en donde tú puedes ver en tiempo real en el parque temático, puedes ver todo, o sea, desde cuántas horas de fila hay en cada atracción, cuáles están más llenas, cuáles están menos llenas, cuáles están disponibles, a qué hora puedo reservar un desayuno, una comida, una cena, a qué hora es el espectáculo en vivo de luces. Todo está conectado, hiperconectado para que tú solamente vivas la experiencia. Y entonces cuando tú la vives simplemente dices, wow, esto es maravilloso porque ya no tengo que hacer nada, todo depende de un solo dispositivo como un Magic Band o un celular que tengo a la mano e imagínate ahora Disney Plus ya existe, ya existe esta nueva plataforma y que estés conectado al mismo tiempo con que llegues al hotel y qué película quieres ver y a mí mismo selecciones qué película quieres ver. Y que el mismo perfil que has creado en Disney esté conectado directamente a lo que tú quieres vivir en base a tus gustos específicos, a cuántos familiares son, si tienes hijos pequeños, si son jóvenes, si eres un adulto mayor, pero te encanta Disney, en fin, está tan personalizado que te ofrecen las mismas características que se adecúan a tu perfil y a tu target. Y entonces todos ustedes van a decir, ok, Omar, pero esto está padrísimo, pero yo no soy Disney ni tengo los presupuestos de Disney y pues obviamente Disney es una empresa de muchísimos años. Pero el entretenimiento de mi canal al final de cuentas, a como yo lo veo, no es solamente el tema de marketing, como lo veíamos al principio con Best Buy, Netflix o con Amazon, sino es un tema de que el entretenimiento puede estar disponible para ti en todo momento y adaptarse a tus necesidades. Y sobre todo, y esto es lo más importante, tiene que ser una relación duradera. Es decir, tiene que ser una relación en donde tú intentes empezar ahora y quieras tener tu producto de entretenimiento a lo largo de la vida como un Marvel, como un lucha libre, que lo vimos apenas hace unos días porque nos platicaba. Lucha libre es una empresa que lleva toda la vida. ¿Qué tanto lo quieres hacer? Y entonces aquí es donde te pregunto yo a ti, ¿qué tan escalable es mi producto de entretenimiento? Es decir, es tan escalable como tú lo quieras y como tú lo visualices. Podrías decir, las tres preguntas que yo te haría es, ¿qué tanto crees en tu producto? ¿Qué necesidad resuelve? Que esto es un punto súper clave, porque si no resuelve ninguna necesidad tu producto allá afuera, no va a lograr ningún alcance y así como lo sacas, así se va a terminar. Entonces, ¿qué sucede? Tienes que tener una necesidad que resolver. ¿Qué necesidades podemos resolver? Como lo hablábamos con Luis de Llano, él resolvió una necesidad de grupos musicales en los 80s que se resolvió perfectamente. Hoy en día, Bobo Producciones resuelve otra necesidad, que es la gente que tiene la nostalgia de recuperar esa música, y que de volver a vivir esa música. Y Bobo Producciones lo logró con Iris Pop Tour. Entonces, resuelve una necesidad. Si no tienes una necesidad que resolver allá afuera, tu producto simple y sencillamente no tiene una durabilidad, por lo menos mientras no lo investigues o mientras no lo tengas claro. Y, por supuesto, ¿qué mercado atiendes? Atiendes un mercado, depende de muchos factores, atiendes un mercado generacional, millennials, centennials, baby boomers, generación X, o atiendes un mercado de una zona específica, o atiendes un mercado de un país específico, o atiendes un mercado que le gusta la experiencia de lujo, o atiendes un mercado que le gusta, no sé, el mercado, por ejemplo, el mercado LGBT. En fin, ¿qué mercado atiendes? Y entonces, dependiendo de esas tres preguntas que respondas, vas a poder decir, ok, mi producto es escalable, mi producto puede llegar a eso, porque yo tengo esa durabilidad y creo que puede tener esa duración, y entonces lo voy a llevar más allá de eso. Entonces, yo aquí le voy a preguntar a todos los que nos están viendo, me gustaría que puedan responder, ahí tienen su chat en la página web, pueden escribir en la página web sus comentarios rapidísimo, y acá me los van a pasar en producción. Incluso si están conectados en YouTube o en Facebook, también escríbanme sus comentarios, y vamos a ver si se les ocurre, y si logramos entender bien el concepto de omnicanalidad en el entretenimiento. Pero, ¿alguien de ustedes me podría decir un producto de entretenimiento omnicanal que haya surgido de un libro? Voy a dar unos cuantos segundos. Alguien, el que me responda, luego les digo, les vamos a dar un premio o algo, no sé, hay que festejar hoy, porque terminamos, estamos muy contentos de haber realizado este evento con ustedes. Pero yo quiero que alguien me responda, y si alguien le atina, así el primerito que le atine, le regalamos un curso on demand, mi curso on demand Experience Maker, se los damos gratuitamente, de Mercadotecnia de Entretenimiento. El primerito, y que le atine, y que ya me aparezca aquí en la pantalla, y me diga, ¿cuál es un producto de entretenimiento omnicanal que haya surgido? Ahí está, Fernando Baeza, Fernando Baeza, perfecto, Fernando, ya estás, tienes tu curso on demand de Mercadotecnia de Entretenimiento. Harry Potter, totalmente, ahí está otra, no estuvo nada difícil, ¿verdad? Es muy sencillo entenderlo, muy sencillo. Entonces, película en streaming, ya tenemos la película, primero la película salió en cines, luego la película se generó en streaming, luego tienen redes sociales, luego tienen una web e-commerce con productos, luego sacan un musical en Broadway, luego tienen un parque temático, pero me vas a decir, Omar, eso es multicanalidad, sí es multicanalidad, pero todo se resume en omnicanalidad en una sola cosa. En Wizarding World Website. Tú puedes entrar a la página de Harry Potter, a esa que te acabo de mencionar, este, y entonces, Jafet no vale, Jafet produce, Jafet es nuestro incidente estudio, pero gracias, Jafet, por tu respuesta, este, pero tenemos película de streaming, Wizarding World Website, en donde tienes todo, 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 todo en un solo lugar. Y entonces, al mismo tiempo que estás viendo una película de Harry Potter en streaming, al mismo tiempo estás compartiendo cosas en redes sociales, al mismo tiempo estás comprando tu varita mágica, y al mismo tiempo estás reservando tickets para ir al musical de Broadway, y al mismo tiempo llegas al parque temático con la misma varita mágica, vas tocando cosas dentro del parque, y empiezas a hacer toda una experiencia 360 para el usuario, y entonces conectas completamente con la audiencia todo el tiempo, y se vuelve, el usuario se vuelve parte, además entras a la página web, y puedes decir, ah, soy tal persona, bla, bla, y te dicen a qué casa perteneces, si eres Gryffindor, o si eres cualquier otra de las casas. Entonces, nuevas generaciones, gracias Carla por tu respuesta, Harry Potter, nuevas generaciones están justamente, yo fui el primero en la web, Carla, ahorita lo revisamos, no te preocupes, si fuiste la primera, lo respetamos sin problema, y entonces, tienes los superiores nacieron de cómics también, totalmente de acuerdo Daniel, los superiores también nacieron de cómics, y es un buen ejemplo, y el mundo Marvel, por ejemplo, o DC Comics, son ejemplos increíbles también, pero habría que analizarlos un poquito más, pero definitivamente todo esto es lo que ha generado, que tú tengas todo a la mano, y nuevas generaciones que no les tocó, cuando salió el libro en los noventas, nuevas generaciones ya están conociendo Harry Potter, y ya lo viven desde una parte omnicanal, donde está en todos lados, te metes a YouTube, te metes a redes sociales, y eso es su omnicanalidad, y si volvemos a lo mismo, es una empresa que ya es grande, pero Harry Potter empezó con nada, ¿no? Entonces, a eso es a lo que quiero llegar, qué tanto crees en tu producto, qué tanto crees que pueda llegar a ser grande, ¿no? Y vamos a la siguiente, aquí ya no vamos a dar cursos, porque si no, vamos a regalar como 20 mil cursos, pero el primero que me responda, dime un producto de entretenimiento omnicanal, que haya surgido de la música, un producto de entretenimiento omnicanal, que haya surgido de la música, hay muchos, obviamente yo traigo solamente un ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos, de entretenimiento omnicanal, pero traigo uno súper interesante, a ver si hay alguien por ahí, que me pueda decir, a quién se le ocurra, así que diga, no, es que este artista, este grupo, tiene una forma de hacer las cosas, que está en todos lados, Rafael Edgar, dice, no es de un libro, pero Star Wars también podría ser un buen ejemplo, totalmente, Star Wars es una industria enorme, Los Beatles es un buen ejemplo, Fernando, One Direction, Daniel estás muy cerca, pero el ejemplo que yo traigo justamente es BTS, y para muchos BTS es tal vez un grupo poco conocido, porque no conecta tanto con nosotros, o por lo menos con una generación como la mía, tal vez con los Centennials, Millenials, si lo hace poco más, pero, pero es, es un grupo surcoreano, que ha roto todos los esquemas, de cómo hacer un producto de entretenimiento, que esté en todos lados, K-pop, Sara y Esparza, muy bien, totalmente de acuerdo, es conciertos, BTS, Alina, tú le atinaste, perfecto, BTS, ahí está, BTS, Brain Big 98, conciertos, hacen conciertos, tienen música grabada, y además tiene una aplicación, que es una locura, nosotros lanzamos el blog de esta aplicación, cuando nos enteramos hace ya, creo que ya casi más de un año, que se lanzó esta publicación, un poco más, pero, es hacer pareja con el integrante de BTS, que con la personalidad de tu usuario, es decir, tú metes en la aplicación, qué personalidad tienes como fan, y entonces te dice, ah, pues tú machas con este artista, o con la personalidad de este cantante del grupo, y además te ponen los, lo más interesante, es que te ponen los zapatos del manager de BTS, y entonces tú tienes que hacer la tarea, de ser el manager del grupo, y entonces vas descubriendo imágenes, y videos exclusivos, y además hay un soundtrack inédito, y además puedes interactuar con BTS, en un interactivo uno a uno con ellos, en fin, hace que los fans, por eso las fans de BTS, se vuelven locas cuando ven a BTS, porque hay toda una omnicanalidad alrededor de ellas, donde las conocen, saben qué les gusta, qué artista les gusta más, imagínense cada vez que alguien juega al juego de BTS, estás obteniendo datos de ellas, de ah, a la mayoría le gusta el cantante tal, desconozco los nombres de los cantantes, pero tal vez le gusta más tal cantante, tal vez le gusta más tal cosa, y acá Carla Macauset, que seguramente es fan, dice su nueva canción, Butter, es una joya, y sí, BTS tiene una industria atrás, profesional, que no está pensada como lo que empecé contándoles al principio, de no, es que lo ven como algo malo, el entretenimiento, no señores, somos personas profesionales, que nos dedicamos a una industria muy bonita, y que además, tenemos que pensar todo, que se puede hacer bien hecho, por eso, en países como Estados Unidos, que empezaron teniendo carreras de entretenimiento hace décadas, en México apenas estamos viendo esas carreras de entretenimiento hace 10 años, entonces, qué está pasando, por qué no estamos volteando a ver, a una de las industrias más importantes, y lo hemos visto durante todo BIT, son industrias que en México genera millones de dólares, y además es la tercera más importante a nivel mundial en tema de venta de boletos, es decir, somos una industria que debemos de ser profesionales en lo que hacemos, y podemos hacerlo muy bien, entonces, hay que darle esa seriedad a lo que hacemos, y la otra es, a ver quién me responde esta, un producto de entretenimiento omnicanal que haya surgido de una obra de teatro, Diego Becerra dice, Iron Maiden con su juego de celulares, ok, eso no lo conocía Diego, gracias por la aportación, ¿quién me menciona una obra de teatro que haya surgido y que se convirtió en un entretenimiento omnicanal, y ahora es una cosa que está en todos lados? A ver, a ver, ¿quién me comenta? Ahí producción ha de estar rapidísimo tratando de subir comentarios, pues creo que a nadie se le ocurre, esta debe estar buena entonces, vamos a ver, vamos a ver, no me voy a extender tanto porque si no me voy a pasar del tiempo, pero a ver si hay alguien por ahí que se le ocurra algo, pues el ejemplo que yo traigo aquí es un ejemplo de una obra de teatro que ha roto todos los esquemas, fíjate Carla que Grease que está ahí en pantalla, me lo acabas de mencionar, gracias, es una de las obras que consideré para esto, pero Grease de alguna manera ya pasó hace muchos años y no ha tenido esa cabeza todavía detrás de la gran marca que es, como para llevarla a un entretenimiento omnicanal, pero una, gracias Keila por Cats, pero una obra que justamente tiene un entretenimiento omnicanal es Hamilton, 100%, es una, gracias Fernando Baeza por alguna de Shakespeare, pero Hamilton es un musical en Broadway que justamente, es una obra de teatro, pero es una obra de teatro musical, que justamente empezó como un musical en Broadway, con una idea de Lin-Manuel Miranda, muy sencilla, y de repente lo ves, el Rey León, Rafael Edgar, seguramente el Rey León también, pero el Rey León está conectado a Disney, entonces digamos que ahí ya pertenece a otro ecosistema de entretenimiento, Romeo y Julieta, gracias Saraí, pero Hamilton lo que hace es que, otro que de Cats, es lo que hace es que tiene streaming en Disney, y es un boom cuando fue el streaming, ya lo tenían grabado, y además en redes sociales Hamilton es un boom también, y además ya están por hacer la película, y en la misma página de Hamilton puedes ver temas de la película, puedes reservar tus boletos, puedes ver noticias, y además tienen una app donde puedes reservar la Lottery, para quien no sabe qué es la Lottery en Nueva York, es cuando vas y llegas unas horas antes al evento, o al teatro, y entonces juegas una lotería, en donde si te la ganas, te dan acceso prioritario a un muchísimo menor costo, entonces tienes la opción de hacerlo a través de la app, tienes un karaoke para cantar las canciones de Hamilton, tienes contenido exclusivo, tienes la Ham Cam, que es que te conectan tu imagen a un arte de Hamilton, tienen merch, tienen stickers, y además algo muy curioso, tienen un education program, tienen un programa de educación, para los niños de 6 a 12 años, y esto es muy interesante, porque se dieron cuenta, identificaron que hay un público muy particular, que quiere aprender de la historia de Estados Unidos, que es gente de 6 a 12 años, y entonces después da un programa de educación, con Hamilton, que es una forma muy divertida, de aprender la historia de Estados Unidos, entonces este es un ejemplo completo, de cómo una cosa que tal vez, ni siquiera Luis Manuel Miranda tenía en su cabeza, pensado de hacer tanto con Hamilton, porque como para cualquier creador, cuando creas algo, no sabes siquiera si va a gustar o no, pero para él seguramente ha sido, todo una satisfacción, poder ver cómo ha crecido una marca como Hamilton, tan grande, y ha llegado a ser Omnicanal, en todos los aspectos, va una más, Diego Vilaf me dice, es un increíble musical, no sabía que tenía todo eso, lo descubrí en pandemia en Disney Plus, exacto Diego, lo descubriste por otro medio, que no es su medio original, su canal original fue el teatro, y tú lo descubriste en una plataforma de streaming, entonces así de bien pensado está, entonces, dime un producto de entretenimiento Omnicanal, que haya surgido de un videojuego, y este está muy fácil, yo creo que cualquier persona, me va a poder responder esta, vamos a ver si hay algunos por ahí, que me puedan responder, Diego Becerra, Tomorrowland, Lula, Palusa, además de sus conciertos, tienen sus apps interactivas, en donde sabes horarios, escenarios, commodities del venue, así tienen acceso a los datos, y preferencia, completamente de acuerdo contigo, Diego, ya de parte, Tomorrowland acaba de lanzar su evento, virtual el año pasado, y fue todo un éxito, Fortnite, es un buen ejemplo, y lo consideré, Bren Big 98, Fortnite lo consideré, sin embargo, me quise ir al clásico de clásicos, vamos a ver si hay alguien por ahí, que me lo diga, pero es muy sencillo, Nintendo, y Fortnite debe de serlo, Diego, estoy completamente de acuerdo, pero me fui al más sencillo de todos, porque mucha gente no conoce Fortnite, Nintendo es una plataforma, de, que todos conocemos, desde los 80, y para las nuevas generaciones también, pero, tú puedes jugar, en modo online play, es decir, desde tu computadora, puedes además, con tu Nintendo Switch, jugarlo en tu pantalla, y al mismo tiempo, sacarlo de la consola, y llevártelo a cualquier lado, subirte al avión con él, y jugar con él, además tienes una nube, donde guardas toda la información, porque si, si estabas jugando con el Switch, se guarda en la nube, y entonces llegas a tu computadora, y sigues jugando lo mismo, aunque ya no es el mismo dispositivo, eso es lo más impresionante, de la omnicanalidad de Nintendo, y luego, tienes un smartphone, con una app, para hacer chat, para jugar, para redes sociales, ahí está Esteban, puso Mario Bros, con su parque temático, justo Esteban, ahí está también, una omnicanalidad de Nintendo, el parque temático, que abrió en Japón, con Nintendo, y con el mundo de Mario Bros, además, tú vas caminando Pac-Man, Rafael Edgardo, gracias, ahí tú vas caminando, por el parque temático, que es Universal Studios en Japón, vas caminando, y llevas tu app, y entonces, vas pegándole a los cubos, como el cubo que sale ahí, le vas pegando al cubo, y entonces te va, poniendo monedas en tu app, cada vez que encuentras un cubo, dentro del parque, tú le pegas como si fueras Mario Bros, y entonces te acumula puntos en la app, y entonces, no sé exactamente bien, porque no he ido a Japón a jugarlo, pero me encantaría de verdad, y entonces, con esas monedas seguramente puedes comprar cosas, compartir con la gente, en redes sociales, y seguramente está conectado a todo el ecosistema de Nintendo, Universal Studios y demás, FIFA es un buen ejemplo, Bren Big 98 también lo consideré, pero al final pues solo puedo poner uno, pero muy buenos ejemplos me están dando, creo que está quedando claro, el tema de la omnicanalidad, entonces, creo que tengo uno más, sí, uno de deporte, para aquellos deportistas que están por ahí, dime un producto de entretenimiento omnicanal, que haya surgido de un deporte, y hay muchísimos, pero puse dos, aquí quise poner dos específicos, porque son dos deportes distintos, pero hay marcas deportivas que han sabido llevar ese producto de entretenimiento que crearon a todos lados, para generar una marca súper bien posicionada, y aunque no ganen el campeonato, logran estar en todos lados, Fórmula 1 dice Bren Big 98, gracias, Bren Big, ¿quién más? Pues bueno, yo puse FC Barcelona y Dallas Cowboys, son dos cosas distintas, una es fútbol y el otro es NFL, es fútbol americano, pero son grupos, son equipos, son marcas de entretenimiento, que han sabido llegar al entretenimiento, ahí está Diego Vilaf, NFL, es correcto, que han sabido llevar todo, todo, todo lo que hacen directamente para todos lados, tienen sus apps, donde puedes comprar tickets, puedes planear tus paquetes de viajes para ir a los partidos, ves los calendarios de los partidos, descargas la app, aparte tiene una TV on demand para ver productos, aparte tienes noticias, y además, por ejemplo, una cosa muy curiosa con Cowboys, Dallas Cowboys, es que tienen además una página de cheerleaders, donde pueden hacer las audiciones las chavas, pueden tomar clases de cómo ser cheerleaders, es decir, hay todo un ecosistema alrededor de una marca, que para muchos pudieran decir, oye, yo solo me dedico a hacer fútbol americano, qué me interesa enseñarles a las cheerleaders, cómo tienen que hacer su danza o su rutina, pero no, estás pensando completamente en todo tu target, en toda la gente que está ahí, José Luis, Barcelona exactamente, lo atinaste perfecto, entonces, es justo eso, es dónde está, y qué tan lejos queremos llegar, Esteban, FIFA, correcto, a dónde queremos llegar con eso, Carla FIFA, gracias Carla, entonces, si pensamos, Halo, Hania Paulet, gracias, no estoy tan enterado de Halo, sé que es un videojuego de Xbox, pero no estoy enterado de su entretenimiento en mi canal, seguramente tienen cosas muy interesantes Xbox también, pero a eso voy, es simplemente buscar todas las cosas que podamos llevarle a la gente para no perderlos y entonces que se vuelvan clientes fieles con nuestras marcas, con nuestros productos de entretenimiento, yo lo único que les quiero invitar ahora es y decirles es cuando van a crear, si van a crear un producto de entretenimiento, piénsenlo en grande, piensen que va a ser una marca bien posicionada, piensen que va a ser algo que va a llegar a todos lados y que quieres, estar en todos lados y que respiren, consumen y vivan tu entretenimiento todo el tiempo, porque al final de cuentas, cuando alguien se casa con una marca como las fans de BTS o como los fans de Barcelona del fútbol, entonces es cuando, cuando tu marca crece y hemos dado cuenta, hay muchos estudios donde dicen que tan solo el valor de la marca es el 30% del activo de la marca, es decir, si tu empresa vale millones de dólares, el 30% es solo tu valor de marca, entonces si creamos marca, si creamos esa parte en donde la gente está conectada con tu marca todo el tiempo, en ese momento estamos creando un gran producto de entretenimiento y volvemos a la historia, estamos dándole a la gente muestras de que hacemos las cosas bien, Diego Becerra dice, el mundo del fútbol en Pachuca y Hidalgo es un parque temático donde tú eres un jugador que recluta para llevarlo al estrellato, no lo sabía Diego, si había escuchado del mundo fútbol de Pachuca, pero no, nunca he tenido la oportunidad de verlo, gracias por, por, por compartir, a un lado está el Museo de la Fama Mundial del Fútbol, gracias Diego, bueno, y uno último, uno último antes de irnos porque creo que ya me pasé, no sé cuánto tiempo tengo, todavía tengo algunos minutitos, dime un producto de entretenimiento ni canal que haya surgido de un dibujo, esto está muy complicado, yo sé que está difícil, pero algo que haya surgido, casi, casi, casi le pico mal, este, perdón, hay producción, se está viendo mal, y entonces vamos a alguien que me diga que entretenimiento ni canal, que haya surgido de un dibujo, ahorita en lo que podemos ver la pantalla otra vez, no pasa nada, alguien que se le ocurra algo, entretenimiento ni canal que haya surgido de un dibujo, Destroyer, y quise poner esta porque es una marca mexicana, Disney, si surgió de un dibujo, tienes toda la razón, Mickey Mouse tiene toda la razón, pero saben que quise poner una marca mexicana, porque vimos puras marcas extranjeras, y Destroyer es una empresa 100% mexicana, que nació de un dibujito, de virgencita, please cuídame una cosa así, y se volvió en toda una industria, alrededor de un solo dibujo, que luego se generó alrededor de muchísimas otras cosas más, es un producto con diseños especiales, ahora venden juegos y muñecas para niños, que es una locura, cuando pasa en Navidad, todo mundo quiere los juegos de Destroyer, luego tienen contenido en redes sociales, luego tienen una app de retos entre amigos, y además tienen una obra de teatro musical, que estuvo en la Ciudad de México un tiempo, duró solo unos cuantos meses, pero al final de cuentas se creó todo un ecosistema, alrededor de Destroyer, en donde, pues para muchos niños, y para muchas niñas, han crecido con esa marca, que es mexicana, tenemos a Rafael Edgargo, que también dice Los Simpsons, 100% de acuerdo Rafael, Los Simpsons es una, es una empresa que surgió de caricaturas también, y que ha generado muchísimas cosas alrededor, son los que hacen, Diego Vilaf, son los que hacen las roscas de Reyes para Walmart, no, no lo sé, no sé Diego, nunca he visto las roscas de Reyes de Destroyer, pero, hasta probablemente puede que sí, o sea, te digo, están en todos lados, entonces a lo que voy es, así es Esteban, ahora Destroyer tiene los casimeritos, que son un juguete, y tuvo obra de teatro, así es, ellos están en todos lados, y es una marca mexicana, a lo que voy es, y el ejemplo que les quiero mostrar es, no tenemos que ser una empresa extranjera, con los millones de dólares, podemos crecer poco a poco, con un producto tan sencillo, y si sabemos entender a nuestros clientes, a nuestro público, vamos a ir creciéndolo, 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 hasta convertirnos en lo que ahora, por ejemplo, Destroyer es a nivel, incluso internacional, tienen toda la experiencia, de llevar a los muñecos, al doctor en Liverpool, eso está increíble, que es lo que vi también, cuando estuve investigando un poco más, puedes llevar a tu juguete, al doctor en Liverpool, y entonces los niños viven la experiencia, de un juego, que tal vez para muchos es, ah, te regalo la muñeca, juega con ella en tu casa, no, ahora me regalas la muñeca, pues la tengo que llevar al doctor, y dónde está el doctor, ah, pues en algunos centros comerciales, ahí está el doctor, llega, y entonces, se vuelve una experiencia, para los niños, es completamente, omnicanal, porque está presente para ellos, tienen la app, donde pueden ver todos, pueden meterse a la página de internet, pueden ver las redes sociales, en fin, algunos niños no podrán entrar a redes sociales, pero hay redes sociales, entonces, eso es a lo que voy, y creo que quedó clarísimo, y quiero poner, y aterrizar un poco también, a empresas mexicanas, tuvimos a Lucha Libre, en unas conferencias, hace unos días, ayer creo que fue, sí, justo ayer, tuvimos al director de mercadotecnia, de Lucha Libre AAA, y Lucha Libre AAA, ha generado tantas alianzas, a nivel, a nivel, nacional e internacional, que está muy cerca, de poderse convertir, en un entretenimiento omnicanal, y digo muy cerca, porque hay algunas cosas, que todavía, seguramente, ya están trabajando en ellas, para lograr convertirlo, en lo que, en lo que seguramente, se va a convertir, porque aparte, tiene una presencia internacional, impresionante, y son productos mexicanos, Grupo Eco, tuvimos a Joshua, justamente, con una participación, de administración, de Grupo Eco, y nos dijo, que, que, lo que están trabajando, pero creo que Grupo Eco, también sin problema, se podrá convertir, en una experiencia omnicanal, porque ellos, justamente, están haciendo, muchísimas, muchísimas cosas, de entretenimiento, además, la compañía, tiene otro tipo, de experiencias, como gastronómicas, etcétera, entonces, creo que podrían hacerlo, muy bien, si logran conectar, todos sus productos, en una sola, o CESA, por supuesto, también es una empresa, que se pudiera conectar, todo su entretenimiento, en una sola aplicación, en un solo sistema, sería increíble, para toda la gente, que lo vive, Ventura, Ventura Entertainment, es una empresa, de parques temáticos, tiene también, delfinarios, etcétera, es una empresa, que me tocó conocer, hace algunos años, y siento que también, es una empresa, que bien se podría convertir, en una empresa, omnicanal, de muchísimas marcas, personajes, etcétera, es solamente, cuestión de buscarle, y encontrarle, quise poner estos ejemplos, solamente por dar ejemplos, hay muchísimas, otras empresas en México, que seguramente, pudieran hacerlo, y pudieran estar ahí, ¿no? Veo algunas preguntas acá, Diego Becerra, está conceptualizado, en las obras pictóricas, de Van Gogh, con toda la tecnología, actual en video, sí, Van Gogh Experience, sí lo he escuchado Diego, y la verdad, es que creo, eso, más que un entretenimiento, omnicanal, Van Gogh Experience, se convierte, en una experiencia, inmersiva, y hay que, y ahí entonces, hay que identificar, las dos cosas, una experiencia inmersiva, es una experiencia, en donde entras, y vives una, una cosa, con todos tus sentidos, pero tal vez, ni siquiera, estás conectado, a una app, tal vez, ni siquiera, estás conectado, en otros, en otros formatos, a la experiencia, te conectas solo, mientras estás viviendo, la experiencia inmersiva, y nada más, un entretenimiento, omnicanal, va mucho más allá, es decir, llegas, con muchísimas otras cosas, a todos lados, y te conectas, en todo momento, con tu cliente, entonces, pero gracias, por el ejemplo, bueno, creo que tenemos todavía, igual un poquito de tiempo, para preguntas y respuestas, creo que en mi presentación, yo ya terminé, en mi conclusión, lo único que les quiero mostrar, y que les quiero decir es, creemos, por eso me gusta empezar con la historia, y empecé con la historia, del entretenimiento, quitémonos esos estigmas, y luchemos todos los días, por hacer del entretenimiento, un producto profesional, serio, estudiado, en donde nos capacitamos, para hacerlo mejor, todos los días, y en donde no estamos estigmatizados, por temas, de que a veces, te vas a dedicar al rock, pues entonces eres drogadicto, y entonces esos estigmas, que están creados en la sociedad, tenemos que quitarlos, para entonces decir, me voy a dedicar al rock, pero lo voy a hacer bien, el rock, y voy a ser el más fregón, de la industria, haciendo rock, y entonces, o me voy a dedicar, al teatro, y a las artes escénicas, y voy a ser el mejor productor, de artes escénicas, haciendo las cosas bien, con estructura, con una formalidad, etcétera, entonces, si algunas preguntas, me las pueden ir pasando, pero lo que yo les quiero decir, en particular, es eso, vamos a construir, una industria, que pueda, que pueda ser más fuerte, cada día, y gracias a todos, los que participaron, creo que al final, eso es, y por eso, quise aprovechar, el tema de que estamos en vivo, y que los tengo ahí, y que estamos platicando, y que estamos conversando, y que esto es interactivo, y entonces, ustedes me respondían, yo les contestaba, y me encanta ver, cómo todos ustedes, están entendiendo, lo que estamos platicando acá, entonces, gracias a todos, los que nos escucharon, gracias a todos, por sus comentarios, y por, y por, haber sido parte, de Experience Makers, y de Beat, en todo este tiempo, Business of Entertainment, Administration, Tax, esperamos verlos, en la siguiente edición, que ya estaremos, avisando, próximamente, María López, María López, cómo me conecto, a la Networking Party, María López, si nos estás viendo, por la página web, de hecho, te tienes que conectar, solamente en la página web, te tienes que conectar, a la página web, te metes ahí, www.experiencemakers.com, que lo estamos viendo ahí, diagonal bit, te conectas inmediatamente, si nos estás viendo, en Facebook, o en YouTube, y no te has conectado, vente de este lado, te esperamos, porque estamos a unos minutitos, de empezar la Networking Party, y cómo te conectas, una vez que te registras ahí, ingresas directamente, a la página del bit, te va a llegar un correo electrónico, le das clic a la liga, te metes a la transmisión, y en ese momento, hasta abajo, vas a encontrar, ingresar a la Networking Party, y ahí nos vamos a ver todos, ya estamos terminando, y la verdad es que, para nosotros, es muy gratificante, ver a todos los que han participado, Eduardo, gracias por espacios como bit, gracias a ti Eduardo, por conectarte en estos días, ha sido un placer, un verdadero placer, estar con todos ustedes, y poder, y poder conversar, y poder inspirar, a la gente, a seguir haciendo, gracias a todos, y yo también, en particular, me gustaría aprovechar, para agradecer, a todos los, conferencistas, que estuvieron, el día de ayer, el día de antier, y el día de hoy, en bit, para nosotros, ha sido, un rush, de prácticamente, dos meses de preparación, un poquito más, en donde hemos, tratado de traer, a los mejores, a los, a los que tenían, muchísimo más que decir, gracias Fernando Baeza, gracias a ti, y muchas gracias, nos dice, muchas gracias por la información, gracias Fernando, y, que tenía mucho que decir, y que puede aportar, a todos, esperamos seguir trayendo, muchísima gente, líder en la industria, para todos ustedes, y esperamos poder seguir construyendo, junto con ustedes, y les estaba diciendo, entran a la networking party, le dan click, y ahí automáticamente, ya pueden, ya pueden entrar, es una plataforma, muy divertida, es interactiva, es uno a uno, es como un Tinder, para los que no la usan, un Tinder, no se preocupe, te conectas con una, tú estás en una pantalla, otra persona está en otra pantalla, tienes tres minutos, para hablar con ellos, y conectar un negocio, Brenvick, gracias, Sara y Esparza, increíbles todas las conferencias, muchas gracias por traer a todas, y todos los conferencistas, gracias a ti Saraí, gracias por conectarte, todo estuvo muy interesante, gracias Brenvick 98, Fernando, ¿en dónde cambio mi premio? Fernando, no tenemos interventora, de la Secretaría de Gobernación acá, pero vamos a revisar, porque vemos que también, Carla está ahí, y si hay un empate, pues a los dos, les damos el curso, a Carla y a ti, Diego Vila, muchas gracias, fue muy enriquecedor, ya espero un bit presencial, nosotros también esperamos, Diego, un bit presencial, ya, y de verdad, también quiero aprovechar, aprovechar, perdón, para agradecer a todas las marcas, que se sumaron con nosotros, de verdad, a, bueno, a las marcas como Eli Acoustics, con su sonido inmersivo, a las marcas como Philips, con Signify, que es una empresa de desinfección, a las marcas como Soy Water, a la cerveza de Falling Piano, a Experience Club, que nos ayudó a entregar los regalos, para nuestros conferencistas, espero que no se me esté yendo nadie, pero, ahí están todos, Ricardo, ¿habrá más bit para este año? ¿habrá más bit para este año? Esperemos que sí, Ricardo, sigue nuestras redes, y si hay más, seguramente te enterarás por ahí, esperamos que sí, gracias, mi querido Omar, Traveling Forever, el Boat Coke, ok, gracias a ti, Traveling Forever, muchas gracias por conectarse, hay empate, nos dice acá Experience Makers, hay empate, ok, ahora, los que se ganaron el curso, yo así les voy a decir, yo reviso los exámenes finales, entonces, yo quiero ver un buen proyecto, y les voy a dar sus comentarios, y espero que sea un excelente proyecto, y espero que les guste sobre todo, todo el éxito para Experience Makers, sé que vendrán nuevos proyectos para ustedes, y que mejor poder conocerlos, a través de su viva voz, felicidades a todo su equipo de producción, fuerte abrazo desde Guadalajara, José Luis, muchas gracias, y quiero aprovechar, ya que me das pie, agradecer todo el equipo de producción, quiero agradecer a, ya me siento recibiendo un premio de los Óscares, pero no, no es eso, simplemente quiero agradecer a todo el equipo, quiero agradecer a Alex Azueta, que es nuestro director de administrativo, a Arturo Saldívar, que nos estuvo acompañando acá, nuestro director de operaciones, a Ale Rueda, que nos estuvo acompañando también en las transmisiones, ella es nuestra coordinadora de producción, a María Arista, que es nuestra diseñadora gráfica, a Luis Enrique, a nuestro editor, a Diana Gasca, que es nuestra, nuestra RP y prensa y patrocinios, en fin, y sobre todo también agradecer a Incident Studio, que fue quien hizo posible todo lo que ven aquí atrás, Incident Studio, gracias a Jafet y a todo su equipo, oh my God, Fernando Baeza, muy bien, Fernando, vete preparando para tu examen, Priscila Castro, increíble trabajo de parte de todos, gracias Priscila, en fin, agradecer a todos los que, los que están ahí, los que se siguen sumando, Experience Makers, Esteban, ay, yo quiero un premio, un concurso adicional, Esteban, pues es que no te conectaste antes, Esteban, pero bueno, ya habrá más oportunidades, Priscila Castro, Omar, me encantaría tomar tu curso, pero de manera presencial, esperamos que pronto se pueda, Diego, gracias, muchas gracias, me pierdo concursos on demand, ok, sí, yo entiendo que no es para todos, pero nos encantará tenerte en el on demand, o en el presencial, cuando gustes, Diego, y gracias, Diego, por participar, sé que hay muchos por ahí, que estuvieron todo el tiempo participando, todo el tiempo preguntando, eso es lo que nos gusta, que pregunten muchísimo, y que aprovechen, aprovechen todo lo que está hecho aquí, todo esto, que está aquí, para ustedes, que es BIT, y pues bueno, muchísimas gracias, nos vamos a la networking party, ya estamos justo a 10 minutitos, gracias a todos, y sobre todo, gracias a ustedes, a todos los que se conectaron, de verdad, a todas las empresas, las marcas, estudiantes, toda la gente interesada en la industria, muchísimas gracias, Esteban, tienen el calendario de próximos cursos, Esteban, me voy a aventar un gol, aprovechando que me estás preguntando, pero sí, tenemos el bootcamp de producción, el próximo fin de semana, viernes y sábado, aquí en la Ciudad de México, ya presencial, con todos los temas de seguridad, y sanidad, lo vamos a hacer, ya te quedan pocos lugares presenciales, es importante que lo diga, ya quedan muy pocos lugares, así que si están, hoy finaliza la preventa del 15%, aprovechen, y luego en junio, tenemos un bootcamp, bueno, un summit de relaciones públicas, para todos aquellos que se dedican a las relaciones públicas, de eventos, de marcas, de empresas, vamos a tener un summit de relaciones públicas, presencial también, híbrido, virtual, para quien lo gusta tomar virtual, y más adelante, estamos poniendo también un bootcamp, de creación de contenidos, para finales de junio, que esperamos que todos se sumen, yo también quiero curso de Diego, Diego Becerra, gracias Diego, pues bueno, excelente tu ponencia, gracias Hania, por tus comentarios, muchísimas gracias a todos, sigan nuestras redes sociales, sigan nuestra página web, tenemos mucho material, estamos trabajando todos los días muy duro, para darles más material, más aprendizaje, que el objetivo de Experience Makers, es acercar, la educación, el entretenimiento, a todas las personas, que sea accesible para todos, entonces, eso es lo que queremos, aprovechen todos los cursos, la verdad es que los cursos, se pagan solo siempre, porque el networking, y además la oportunidad, de vivir estos eventos, muchísimas gracias a todos, nos vemos, en un ratito más, gracias a los que se conectaron, gracias a las marcas, gracias a todo el equipo, gracias a todos, nos vemos, ya queremos la networking, para y si ya me están corriendo, bye, nos vemos, gracias. 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 Hola, soy Oscar Carapia, y me considero un apasionado, del teatro musical, en este curso, hablaremos del inicio, del teatro griego, a la ópera, el bodevil, y por supuesto, las nuevas propuestas, como Wicked, o The Book of Mormon, pasando por la historia, de grandes productores, como David Merrick, y Harold Prince, grandes coreógrafos, como Jerome Robbins, y Bob Fosse, o los grandes compositores, y letristas, de la historia, de este género, Andrew Lloyd Webber, Stephen Sondheim, o Stephen Schwartz, por mencionar solo algunos, de los muchos, muchos personajes más, que contribuyeron, con su talento y visión, hacer del teatro musical, la industria, que tan solo, durante el 2019, generará, más de 1.43 billones, de dólares, en los Estados Unidos, inscríbete hoy, y aprende junto conmigo, de una manera divertida, y dinámica, de esta historia. Hola, soy Oliver Menezes, he ganado concursos de cartel, he sido jurado internacional, y he creado campañas, o adaptado carteles, para más de 500 películas, series, obras de teatro, shows en streaming, y televisión, que sonan pelis, como Juegos del Hambre, Cases de Quilicueda, Jueros, Caballeros del Zodíaco, Frentona Soltera Fantástica, en este curso, aprenderás a crear, una campaña gráfica, para una película, desde las bases, en conocer la historia del cartel, hasta las técnicas, más avanzadas de Photoshop, para lograr que tus imágenes, destaquen entre miles, los enteramos en la máquina, y haremos un par de pósters, con todos los trucos necesarios, no esperes más, y entra a este curso, de diseño de pósters, para cine, y empieza a profesionalizarte, para generar tu propio estilo, y crecer tu trabajo, a nivel de una marca profesional. ¡Gracias! Hola, soy Omar Carrasco, experto en mercadotecnia, y negocios del entretenimiento. En este curso, aprenderás la mercadotecnia integral, enfocada 100% al entretenimiento, para que logres entender, de raíz, los términos mercadológicos, que usan los expertos, para hacer un plan de medios, una estrategia de distribución, y fijar correctamente sus preces. En pocas palabras, para que tú mismo crees, y comercialices, un producto de entretenimiento, que pueda ser exitoso. El objetivo, es que comprendas el idioma, para poder supervisar, un proyecto como inversionista, director, productor, o creativo. Así que no lo pienses más, y comienza a profesionalizar, tu proyecto, hoy mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!